Van a tener que hacerse un lugarcito ahí porque va a venir de atrás, por favor, porque... ¡Adelante! Buenas noches. Buenas noches. ¡Vamos, Francisco! Ya lo conocía a los jugadores, ¿no? O sea, alguno lo conocía, claro, si ha estado allá. A tutto, a tutto. A todos los... Yo le voy traduciendo, Francisco. A tutto. Ortigosa. Yo de tutto los jugadores admiro a todos, ¿no? Todos tienen el gran mérito. Él le está diciendo que todos tienen el gran mérito. La gente entiende. Entiende, lo chico. No, porque es el italiano. Pero Ortigosa es un caso aparte. Yo quiero irme a Roma con la XXXL de Ortigosa. Aquí lo se va. Mira, te tocó. Sí, sí, nos tocó a todos. Pero te lo merecías vos y toda la gente. Hay que repartir la felicidad. Perfecto, muy bien. Y lo tenía merecido. Hay que repartir. Bueno, Pipi Romani. Yo estaba en el bolo. A mí, cuando yo bajé a Corea, me dijeron del partido. Yo estaba haciendo otra cosa. No te vayas. Le pide que no se vaya. Perfecto. Aunque lo que es la mala... Yo lo traduzco. La gente. La gente. El mundo. El mundo. A veces es un pico injusto con cada uno de los jugadores. Un pequeño costo. Un pequeño costo. Cuando Romagnoli llegó a la Argentina... Cuando Romagnoli llegó a la Argentina. No lo sé si va a andar bien o qué. Lo que terminó siendo Romagnoli, un ícono de San Lorenzo. Aunque todos decían, va a ser como un delfín de acuario. Dos piruetas y nada, y nada. No. Romagnoli se tiene que quedar. Y lo demostró. Muy bien. Muy bien, Francisco. Esto aquí los piojos hacen patinando por un sueño. Aquí. ¿Más qué consejo darle? Minoxidil es 5%. Es todo. A él lo bauticé con ácido cuando era niño. Me lo trajo allá. Están todos los jugadores. No se corran. ¿Cuánta esperanza? Kalinsky. Kalinsky. ¿Cuánta esperanza viva en cada... ¿Cuántos años tiene? 27 años. La esperanza lo llama. Aunque no lo llama Esperanto, todo bien. Esperanza. Hay que concentrarse que hay mucho para dar. Bueno. A todos los jugadores que se está... Emanuel Más. Emanuel Más. Emanuel Más. Emanuel Más. Que nunca le den la once, porque el día que le den la once a más se suspende el partido. Porque San Lorenzo va a jugar con más de once. No se puede. Es un piccolo chiste del cardenal. Más de once. ¿A once? Más de once es doce. Está Torrico. Que usted lo vio a Torrico ahí. A Torrico. ¿A dónde está? Que lo que yo... Nunca he... Nunca he rezado tanto por Torrico. Es por los palos de la Copa Libertadores. El palo de Torrico. La verdad que la pasaron bien. Fue a comer ayer. Fue a comer. Torrico. ¿Le gustó todo? ¿Está Bufarini acá de este lado? Un milagro de la naturaleza. No. Se cortó el pelo Bufarini. Era el increíble... Perdón, Francisco. Muy buen corte de pelo Bufarini. Bueno, el atorante que tocó el pelo ya está preso. Ya lo... No. Tenía un plumero antes. Pero... Porque antes tenía el... Aunque la imagen no es nada. La imagen... El alma no se viste. El alma no tiene pelo. Qué buena frase. El alma no... Muy bien. Mírame a los ojos cuando te... Ahí está. Una monacha. Pues... ¿Qué? Un flogger, un emo, qué sé. No. No. Un flemo. Un gargajo en la cabeza. Un flemo. No. Muy lindo. Un poco corte. La imagen ahora está... El gran jugador. Cuesta no tiene dos corazones. Tiene cuatro y ocho pulmones. Muy bien. De Bufarini. Muy bien, va. Bueno. Bueno, Marcelo. Está el presidente acá, el presidente Matías Lame. Está emocionado. Está más gordo que el otro. No. Yo lo veía más finito. Ahora está. La humildad es lo importante. Muy bien. Yo cuando me hacen el resumen en el VHS de todo lo que pasa en Salonesio, lo veo en la tribuna con la gente. Eso no se pierde. Eso hay que estar siempre al lado de Hipópolos, ¿eh? Luchando por ahí. Felicitaciones. Qué lindo, qué lindo mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Nuestro técnico, el patón Bausa. ¿Cómo he sufrido con el patón Bausa? Más que el segundo tiempo era... A mí me resultó más largo que el ruto de jirafa, ¿no? Era largo. Era largo. No se terminaba. Cuatro más uno. ¿Cuántas veces dijo tranquilidad, tranquilidad? Es la frase del partido, ¿eh? Y la segunda... Duró más que la misa. Duró más que una misa. Duró más que una misa, sí. De la vespertina, de la domenica, de todo esto. Felicitaciones. Que sigan todos los éxitos. Perfecto. Vamos a ir a llevársela el... No, no, no. Me la llevo yo y te ahorras un viaje. No, no. Para que... Si yo vino para acá, ¿para qué va a ir? Bueno, pero usted se va y pesa un montón, se la vamos a llevar nosotros. No viaje, no. No, no, pero vos... Quédate acá con tuto la gente y todo. Yo me la llevo y tuto ver. Bueno, a tuto, a tuto, a Hortigosa, después le voy a pedir a la... Ah, lo quiero... El Puyol de Boedo. El Puyol de Boedo. Muy bien, Fontanini. Fontanini. Es grande, ¿eh? Fontanini. Otra. Acá hicieron un dos por uno con Bufarini, el corte de pelo. No, 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 no. Juan y Cavallaro no tienen moliendo corte de pelo. Puesto y último, encierren a Sipolita, que es lo único que te pide. Encierra. ¿Por qué? Las bailarinas miran también. Hoy hay que... Claro, por cierto, claro, por cierto. Las bailarinas, ¿qué pasa? Una canita al aire por la Copa Libertadores. Tutto ver. Yo lo dejo. Francisco, el mensaje tendría que ser otro. Es terrible. La alegría es la alegría. Él dijo libre. Por más papa que sea, ganamos y ponemos. Tutto feliz. Gracias. Gracias. Salud a Nacha, a todos. Ah, no, no está Nacha, hoy está Graciela Alfano, está Ángel de Brito, no ve nada para allá. Está Ángel de Brito, está Solita Silveira. Hoy vayan a su casa, hoy no tienen nada. No, no, pero sigue después el bailando. ¿Eh? Hoy sí. Baila, ¿no? Hoy sí, el bailando. ¿Cómo es el programa este? Porque un día vengo y están todos bailando. Otro, todos los jugadores, campeones del Libertador. Otro, ¿qué se pela? Si este formato de la televisión se tendría que vender en el Vaticano o en Europa. ¿Cómo se ve? No sé, lo vamos a ver, lo vamos a ver, no lo sabemos, es verdad. Es raro, es raro. Beso a Tutto. Gracias, muchas gracias. Hagan lío y ganen el Mundial de Clubes en Marruecos. Perfecto, perdón, está el padre Farinello ahí, no sé si lo habés. Venga, juez. Por favor, qué momento el padre Farinello. ¿Se conoce? ¿Cómo no se van a conocer? Por Dios. Fanático de San Lorenzo, el padre Farinello. ¿Cómo va? ¿Cómo va toda tu la gestión? Dile que voy a poner acá porque este es un diálogo muy lindo. Pero no ando muy bien él. Lo conozco. Bastante mal ahora, ¿viste? ¿Qué te pasa? Lo grande llame, questa amiga que ande. Llama, anotate, 5,5. ¿Qué va a dar el teléfono acá? No, 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 lo más grande de Dios es eso. Ser bueno y grande. Para todo. No te salgo para, vamos juntos. Vení. Vení o no vení. Vamos, me contás qué está pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos. Todas las gestiones que hace, no solamente la Argentina, se viene al alma. Gracias. No solamente la Argentina, se ve en todos lados, en el cielo. Adiós, buenas noches a todos. Gracias, muchas gracias. Felicidades a toda la familia de San Lorenzo. Carlos Car LOUERO. Vamos a correr.